Había dos jóvenes que se llamaban Jorge y Pablo. Los dos tenían ganas de ser meseros, pero solamente querían trabajar en un restaurante elegante en Hollywood. Por eso fueron al Hard Rock Café y le preguntaron a la dueña del restaurante, Señora Rock, ¿podemos trabajar en su restaurante? La dueña era muy buena y les dio un trabajo. El primer día, los dos se encontraron con Cameron Diaz. Después de hablar con ella un rato, ella se despidió de ellos con un beso. El segundo día, se encontraron con J-Lo. También hablaron con ella un rato y luego ella se despidió de los dos meseros, con un beso también. El tercer día, se encontraron con Selma Hayek. Por supuesto, hablaron con él y ella se despidió de ellos con un beso. ¡Qué suerte! Cada estrella les dio un beso cada vez. Sin embargo, no tenían bastante suerte porque la dueña se enojó mucho con los dos jóvenes. Ya que ellas nunca trabajaban, ella decidió despedirlos. ¡Adiós, muchachos! Ustedes no trabajan bastante. Jorge y Pablo volvieron tristes a sus casas. ¡Gracias!